Buenas tardes venezolanos, les habla Mario Iván Carratú Molina desde los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de una prolongada ausencia de los medios sociales, he considerado pertinente dirigirme a ustedes, a los ciudadanos venezolanos y a quienes todavía no se dan cuenta que son ciudadanos, de la necesidad de tomar el mandato constitucional que establece el artículo 141 de la Constitución y otros, pero que dice lo siguiente, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Además, el artículo 161, 197 y 315 y 319 amplían y abundan más en las necesidades de la rendición de cuentas. Este tema lo he tomado hoy por lo siguiente. En este largo periodo de requiebros, traiciones, compras, mercadeo de políticos y ciudadanos venezolanos, incluyendo a militares, pareciera que la culpa o es de la institución militar o del gobierno totalitario de, en este caso, Maduro Moros y el anterior. Y resulta que se han pasado por el escenario político una serie de eventos donde el ciudadano, ustedes, no se han dado cuenta ni conocen qué pasó. Pero peor aún, estos señores no quieren que el ciudadano se entere de las cosas que han ocurrido. Voy a poner unos ejemplos porque es importante graficar lo que quiero decirle. 1992, una conjura militar, se alzaron los militares. ¿Cuál fue el único preso detenido y afectado? El presidente de la república. Los otros bandidos fueron perdonados, escondidos, protegidos y alzaron la voz para justificar la conjura cívico-militar. De esa justificación, más no rendición de cuenta, de esa justificación de la conjura, vienen estos polvos, estos lodos, estas rocas y estos bandidos que están acabando con la República de Venezuela. De ambos lados, no solamente el gobierno totalitario y Fidel Castro muerto y todas las personas que se suman desde el exterior. Somos nosotros los venezolanos quienes hemos asumido la responsabilidad de exigirle a esos señores la rendición de cuenta. Mientras fui militar y estuve en la Casa Militar en los últimos años, yo observaba a los presidentes venezolanos, electos en elecciones democráticas y libres, rendir cuenta cada año ante el Congreso y a la Nación, al Congreso de la República porque representaba a los ciudadanos venezolanos. Y los ministros, 13, 14, 16, 18 ministros, después que el presidente de la República terminaba su mensaje a su mensaje a la Nación, entregaban de una manera ordenada y bien encuadernada la rendición de la gestión de su ejercicio como ministros. Algunos gobernadores, el gobernador de Caracas, por ejemplo, Distrito Federal. Posteriormente, esos documentos iban a una biblioteca y creo y dudo, puedo estar equivocado, que nadie más los leía. Esos se quedan ahí, el sueño eterno. Rendición de cuentas, los diputados y senadores a lo mejor en aquel entonces leían partes, lo que les interesaba desde el punto de vista de partidos políticos y de acciones de poder. Pero no para salvaguardar el derecho de los ciudadanos de ser investigados y conocidos, la inversión de los recursos financieros del Estado y la toma de decisiones políticas desde el alto gobierno, en este caso, poder ejecutivo. No se hacía. 1999, vamos a un referendo aprobatorio de esta Constitución. Viene un problema meteorológico. Muchas personas no pudieron ir a votar o no quisieron votar. Lo cierto es que no se logró el 50% más uno exigido por ley para que esta Constitución fuera aprobada. Se negoció. En tres oportunidades fue modificada esta Constitución y aprobada el 23 de enero del año 2000 en el Congreso de la República y ante la euforia de todo el mundo. Resulta que esta Constitución fue hecha para doblegar la voluntad del ciudadano y las instituciones. Nadie supo por qué se negoció y cuáles fueron los factores o causales para negociarla. Nadie lo dijo. Se suponen correbidiles, chismes, declaraciones marginales o manipuladas. Pero en esencia, ¿qué ocurrió? Nadie sabe. El sobreseguimiento de Chávez como asesino usurpador del poder político, amenaza a la majestad del presidente de la República, invasión del Palacio de Milaflores. Tampoco fue sancionado ni investigado, sobreseguido, premiado y todos los militares que estaban con él y todos los civiles que estaban con él pasaron a resguardo personal. Nadie los tomó en cuenta. El único sancionado fue el presidente de la República y en aquel entonces todo el mundo contento, pero ustedes no sabían que le estaban colocando la sobe en el cuello como ciudadano venezolano al destituir a Calo Andrés Pérez. Y pasó. Después vino el evento del 11 de abril. Todo lo que ocurrió. Le echaron la culpa al general fallecido Baduel. No lo defiendo. No defiendo ningún militar que haya participado en la conspiración ni la justifico, pero la culpa toda se la volcaron a Baduel. Yo me pregunto, porque yo fui al Palacio de Milaflores el 12 de abril a llevar unos documentos que me pidieron llevar. Fui acompañado por el doctor Miguel Rodríguez. Él no avala esta conversación porque este es lo que yo vi y lo que yo debo decir. Yo no le tengo que pedir permiso a nadie para expresar lo que yo vi y lo que sé y lo que siento. Al entrar al Palacio me di cuenta de un desorden en el Palacio. Acostumbrado a la soledad del Palacio, a la majestad del Palacio como casa militar, me conseguí con un desorden. Militares, civiles, militares retirados, políticos, copellanos, adesco, masistas, de izquierda, del PPT, de todas las todas las políticas. Intenté entrar al palacio, al despacho presidencial porque tenía un documento. Me paró un ciudadano y le pregunté que quién era. Y yo soy el hermano del jefe de la Casa Militar Almirante Molina Tamayo. Usted no puede pasar. Me dirigí a la oficina del contraalmirante Molina Tamayo que hace quince o diez días atrás había sido pasado a retiro y no lo consiguió en su oficina. Resulta que Molina Tamayo estaba grabando en Benevisión con Napoleón Bravo un programa explicando todo lo que había ocurrido el día anterior, los días anteriores y ese día del 11 de abril. Cuando llegó, fue a su oficina y me dijo que estaba muy ocupado que no lo molestara. Yo fui a la oficina de Molina Tamayo a indicarle dónde funcionaban los sistemas de seguridad de grabación y de firmación que había en el palacio. Pero como el señor almirante no me quiso atender, me retiré. Me dirigí nuevamente a la puerta del despacho presidencial y vi que salían de la puerta del despacho cuatro personas. Carlos Ortega, líder político del momento junto con Carmona. Cecilia Sosa, presidente de la Corte Suprema. El doctor Ayala Corao, reconocido jurista y constitucionalista venezolano. Y el doctor Charles Bruber Carías, también reconocido nacional e internacionalmente como juristas. El señor Carlos Ortega me dijo, me disculpan la palabra, esto se jodió Carratú, esto no tiene compón, me voy. Actos seguidos nos fuimos. ¿Quiénes? Carlos Ortega, Miguel Rodríguez y yo nos fuimos al estacionamiento. Por cierto, ese día entramos al palacio y nadie nos pidió identificación, nadie nos dijo a dónde podíamos estacionar, ni quiénes éramos. Ese era un estacionamiento colectivo, el Palacio de Miraflor. Salimos, nos fuimos a almorzar, a comernos una pizza. Antes de salir, la señora Pilarica Romero me dijo a mí, no se vaya, que ahora viene la juramentación. Yo le dije a la señora Pilarica, mire señora, esto es un desorden y no veo nada positivo aquí hoy. Yo me voy. Yo me voy. Y me fui. No, no fuimos. Por eso lo dije yo, no lo dijo Miguel Rodríguez, lo dijo Iván Carratú y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Yo le dije a la señora Pilarica, mire señora, esto es un desorden y no veo nada positivo aquí hoy. Yo me voy. Y me fui. No, no fuimos. Por eso lo dije yo, no lo dijo Miguel Rodríguez, lo dijo Iván Carratú y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Más lo que vi ahí, que sería largo contarlo. Repartiendo cargos. Vi un señor saliendo en un cuarto de una oficina. Voy para Conatel, voy para Conatel y cuando me asomo a ver quién es que estaba dando cargos, el general Medina estaba repartiendo cargos. Le pregunté por Chávez. Me dijo, no fastidie, estamos ocupados. O sea, Iván Carratú estorbaba ahí en el palacio. Ese fue el mensaje que recibí de ambos militares que me atendieron y del hermano del almirante Molina. Creo que es odontólogo. Me fui a Altamira con Miguel y unos amigos de Miguel. Nos comimos una pizza y yo decidí ir a la Carlota, donde había una manifestación inmensa. De ciudadanos y periodistas y miembros de los partidos políticos. Un gentío. Y viendo lo que estaba ocurriendo, decidí llamar a Nueva York al presidente Carlos Andrés Pérez. Y él me dijo, almirante, dígale a los militares, al frente militar y a los militares que apoyen a lo que está ocurriendo y que tomen el poder y después que lo entreguen. Pero en este momento, la debilidad del gobierno, la renuncia o la pérdida de la autoridad del presidente en las Fuerzas Armadas y el volumen de personas en la calle pidiendo la institución o la salida del gobierno, es el momento para tomar decisiones importantes. Dígale que tomen el poder. En ese momento me dijo, momentico. Voy a comunicar o me está llamando, no me acuerdo exactamente la palabra. Me está llamando el general Vázquez Velasco, comandante del ejército. Y el presidente le decía, pero ¿cómo es posible que usted vayan a llamar a Fidel Castro? ¿Cómo es posible? El presidente trancó y volvió a la llamada conmigo. Y me dijo, qué riñones, almirante, van a llamar a Fidel Castro, él y el doctor Germán Escarra. Ahora resulta que el general Vázquez Velasco desmiente o dice que yo estoy loco. Y el otro señor, no sé qué dirá. Y lo que estaba saliendo del Palacio cuando salieron con Carlos Ortega, tampoco dicen qué pasó. Ni hay rendición de cuentas de lo que ocurrió en ese proceso tan tergiversado y tan difícil para los venezolanos que perdimos la esperanza y perdimos el esfuerzo de los ciudadanos ante la vagabundería de políticos venezolanos, empresarios, medios de comunicación y militares. Además del régimen, que eran muchos. Entonces, no hubo rendición de cuentas. Yo le pregunto a los ciudadanos venezolanos, ¿ustedes han escuchado a alguien explicar qué pasó? Se han documentado porque todo el mundo escribe a su manera y siempre protegiéndose o protegiendo a su grupo. Esa noche del 11, yo estaba en Benevisión, en el Canal 12, en Televen, porque me iban a entrevistar a las 5 de la mañana. Y yo llegué a las 2 de la mañana invitado por la doctora, la periodista, la profesora Marta Colomina. Y desde Benevisión, desde el Canal 12, perdón, Canal 10, vi por televisión cómo llegaban a Miraflor, a la Academia Militar, el General Chávez, el General Rosendo, el General Rómez Fue Mayor y creo que el General Hurtado Sucre. No estoy de acuerdo. Más los recibió el Cardenal, ahora Cardenal Batazar Porras, y el otro prelado vicario militar para Venezuela, nombrado por el Vaticano, Monseñor Porras, también. Y se reunieron en la planta baja del Ministerio de Defensa de la Comandante del Ejército. ¿Quién de ustedes sabe qué ocurrió en esa conversación? Ahí estaba el almirante Ramírez, estaba Néstor González, estaba Rosendo, estaba Lugo Peña, estaba Hurtado Sucre, estaban los dos prelados, estaba Chávez sentado. Hay muchas fotos que han sido publicadas, pero las fotos son silentes. Ahí no se dice qué se habló y qué pasaba esa noche ahí con Chávez detenido. Tampoco se dice por qué no permitieron que Chávez fuera trasladado en los helicópteros del Armado Venezolano que estaban aterrizados en el patio tercero de la Academia Militar hacia Fuerte Tiuna para trasladarlo. Había que esperar a las seis de la mañana que llegaron los helicópteros del Ejército, porque aparentemente, como era un presidente militar del Ejército, tenía que salir en un helicóptero del Ejército. Tremenda barrabasada, para no decir otra palabra, que ofenda a los ciudadanos. No se sabe nada, no renden cuenta. Entonces ahora desmienten. Esa tarde, después de hablar con el presidente Pérez, que me dijo que me reuniera con militares, me dirigí a la casa de habitación del almirante Uisi Clavier. E informé lo que yo traía a la calle, que habían hecho preso a Rodríguez Chacín y que habían eliminado físicamente al comisario Bernal. Un error de mi parte, porque no lo pude confirmar, fue lo que me llegó por el T-Motion que en ese entonces utilizaba yo. Cuando llegué a la casa de Uisi, en chula vista, había no menos de 100 personas. En la parte tercera y en los pasillos internos de su casa, intenté hablar con ellos, me dirigí a una habitación, estaba el general Ochoa Antich y Uisi intentando comunicarse con Baduel en Maracay. Cuando yo vi eso, decidí retirarme de la casa y le dije a un señor de bigotico, de Fede Cámaras, no me acuerdo ahorita el nombre, le dije, mira mi hermano, esto no se puede negociar desde una habitación y desde una casa. Aquí tienen que los partidos políticos ponerse los pantalones y asumir el liderazgo político respaldando Carmona. Y me fui. Ahora resulta que el almirante Uisi dice que yo no fui a su casa, que es mentira, que yo estoy diciendo cosas que no son inciertas. Yo le quiero decir a todos los militares, a mí ninguno me va a convencer de los errores que se cometieron militares porque los viví, los presencié. Estando en Benemisión, el almirante Uisi fue a Benemisión a leer un documento y yo le dije a Uisi, Clavier, el vicealmirante, perón contra almirante. ¿Dónde está el alto mando, Uisi? Tú eres un almirante de quinta línea, igual que yo. Nadie nos conoce. Este es un golpe del ejército. Y aquí tiene que hablar el alto mando militar respaldando al presidente constitucional de la república. Resulta que ninguno fue a Benemisión. Fueron muchos civiles. Eduardo Fernández, Tarre Briceño, otros más. Muchos llegaron. Pero las autoridades públicas institucionalmente nombradas por Constitución y miembros de los poderes del Estado y miembros de los partidos políticos no se hicieron presentes y los militares del alto mando tampoco. Yo me sorprendí cuando vi que no había ninguno del alto mando militar. Y les digo a todos ustedes y a los militares que no les gusta que yo diga estas cosas. No confío en los militares de ese entonces. Porque no cumplieron con sus deberes constitucionales. Si yo hubiese fallado esa noche, agarran preso al presidente, lo asesinan o me asesinan a mí o quedo vivo, ¿qué hubiese sido de mí? Porque no cumplí mis funciones como jefe de la casa militar. Concho, entonces ellos que eran comandantes de las fuerzas militares con grados generales que representan a los ciudadanos venezolanos y por eso los portan en sus hombros, no cumplieron con su deber. Tampoco rindieron cuenta. El señor Guaidó tampoco ha rendido cuenta. El servicio exterior de Guaidó, porque son embajadores nombrados por él, se la pasan viajando y no rinden cuenta. El cucutazo, los embajadores y los diputados que fueron a la frontera con militares retirados algunos y otros activos, unos chavistas y unos no chavistas, tampoco han rendido cuenta. No dicen qué pasó. Lo que ocurrió el 30 de abril, donde aparecen en la calota López Leopoldo, el general Ferreira y Guaidó, ¿qué pasó esa madrugada? Rindieron cuenta, no han rendido cuenta. El ciudadano sigue dando tumbos en las calles y barrancos de Venezuela, pasando hambre, porque estos señores no saben lo que es rendir cuenta. Son ellos garantías para que en Venezuela haya un cambio en democracia. Son ellos garantías para subir el poder el día que saquemos del poder, porque no hay una manera constitucional ni constituyente que saque del poder a estos señores y cada día se atornillan más porque compran, corrompen y llenan de dinero a las ambiciones individuales de cada grupo político en el país. Estamos graves, señores. Tenemos que ponernos los pantalones y exigirle a cada quien que rinda cuenta y a las personas que no les gusta que yo diga lo que digo, yo no digo mentiras. Yo expreso lo que he vivido y lo que he visto. No corro chismes, no me hago eco de chisme ni de ladrones. Fíjense que yo no llamo al gobierno narcotraficante porque no tengo las pruebas para llamar a los narcotraficantes. Puede ser que sí, pero yo no las tengo. Narcoestado. No, en el serio es un estado fallido, donde la ley no se cumple, donde la constitución es un trapo muerto, un pedazo de papel, donde las autoridades abusan y roban, donde la oposición se corrompe y está corrompida. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Por favor, posesiónense de la realidad y no sigamos dando lástima hablando que 56 países nos están apoyando. Fíjense en las guerras que hay en la frontera con Rusia y Ucrania. ¿Quiénes nos están apoyando? ¿Se dan cuenta que no funciona? Entonces, es una mentira, una farsa, una comedia. Tenemos que rendir cuentas. Dios y patria.